¿Qué hay gente? Si esto es Toto Bennington, hoy les traigo una reacción al capítulo número 6 de Mao Joe de Yasumi. Pido disculpas por la demora, al igual que lo he dicho en otros videos, se me había roto y dejado de funcionar la cámara web que tenía antes. Tengo una nueva de menor calidad, como se darán cuenta visualmente, no en que es de menor calidad en cuanto a resolución, sino que es una marca genérica y tiene muchos menos ajustes disponibles para poder darles una mejor nitidez de imagen, con más contraste, menos saturación, menos brillo, etc. Es lo que hay, pero por lo menos puedo volver a grabar. En fin, gente, veamos qué nos depara en este capítulo con la princesa, qué travesuras piensa hacer en el castillo para poder dormir mejor. Y bueno, es bueno estar de vuelta porque es uno de mis animes favoritos de la temporada. Así que gente, sin mucho más que decir, los invito a chequear las membresías del canal a través del botón que dice unirse debajo de este video, donde, entre otras cosas, van a poder conseguir acceso temprano a videoreacciones de animes fuera de temporada que esté siguiendo en un momento puntual, de hasta 3 o 4 días antes de su publicación, solo para miembros del canal. Empezamos en 3, 2, 1 y play. Saben que no muestro nada del anime que estoy viendo para evitar problemas de copyright, en su lugar pongo el timer y los subtítulos, como siempre. ¿Por qué no? ¿Simple intuición? ¿Qué se manchó? Oh. Bueno. Hace rato que deberías de haberlas lavado, si me lo preguntas a mí. ¿O podés conseguir sábanas nuevas de la misma forma? Opening. ¿Ya escucharon la versión completa del opening? Está genial. Toraware no jime, mao no shiro no nakabe. Jamar no jime, mao no jime, mao no padre. Entonces... ¿Qué se ha disparado el marino? ¿Quién no jime, mao no jime? ¿Logena salida lojista? Se ha disparado el marino. ¿Qué? ¿Logena salida lojista? Gracias. ¿Mejor para ustedes? ¿Por qué les preocupa? ¿Por qué les preocupa? ¿Por qué les preocupa? ¿Por qué les preocupa? No sé si eso era apropiado para fregar, pero bueno. Rip. ¿Por qué les preocupa? ¿Por qué les preocupa? ¿Por qué les preocupa? ¿Por qué les preocupa? No parece un tenderero. ¿Por qué les preocupa? 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 ¿Y dónde está durmiendo nuestra princesa? En plena nube de humo Y polvo Ok Aquí estamos de nuevo Probablemente sea el del centro Si es que es alguno de los tres Trampa Trampa clásica Oh, invierno O casi Sabalas extra Y necesitarías cerrar la ventana Solo eso Yo diría que algo más de Abrigo Para la cama Adiós Oh, God, no les va a decir. ¡Ja, ja! Oh, my God. Oh, God, pero es una ternurita. Ni que fuera ropa interior, qué sé yo. Ni que fuera... Ya sabes qué, viste. ¿Son unos calzones de lana? Oh, God. Yo no entendería esto como sonido pan. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, eso fue hermoso! ¡Leap! ¿Por qué es el castés y eso mismo? ¡Ja, ja, ja! Va a ser lo mismo, ¿no? Lo conozco suficiente el código Morse para... Oh, God, ¿por qué son todos tal idiotas? ¿Princesa incluida? ¿Cómo es eso? No, 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 no ¿Por qué no escribió ropa interior? Todo el desastre Y falta destruir la nueva arma Hay un término que quiero usar Pero a YouTube no le gusta Así que mejor no lo digo Oh God, super ultra creepy El héroe va a pensar que le hicieron algo a la princesa Y la volvieron un arma Igual tiene que ser lana suave Porque si es la lana común Yo simplemente me taparía mejor Y dormiría con pantalón largo Y remera Manga corta o larga Nada más Pero eso bastante Si todas son muy Muy kawaii Oh God Seriously Solo queda uno Inútil ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Soy de los que les cuesta mucho dormirse Puedo acostarme recansado Que apenas me acuesto Me despierto un poco ¿Estás recansado? Oh God Ojalá ¿Cuál sería? ¡Gracias! No suena relajante en lo más mínimo. Diría que es irritante. ¡Oh! No. ¡Gracias! 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 se envidió primera vez que puedo empatizar con el rey demonio como tal literalmente lo está venciendo quiero creer me encanta esta toma ¿qué tipo de forma? ¿qué tipo de forma? es mucho él pero literalmente llamarlo buen chico ¿no? esto es tierno pero perturbador al mismo tiempo y vergonzoso esperaba una forma un poco más relajante ok ok claro viéndote dormir a mí no me basta con tener a alguien durmiendo pacíficamente al lado diría que me cuesta más todavía jajaja jajaja ¿por qué? lol mejor, es para mejor bueno gente muy buen capítulo realmente si tengo que comparar aunque nadie me lo está pidiendo definitivamente fue a mis estándares mejor que la anterior y eso que la anterior fue bueno dentro de todo en fin gente nos estamos viendo con el capítulo 7 que no sé si lo voy a grabar hoy también pero ya veré ha sido genial díganme qué pensaron en la caja de comentarios y bueno ha sido todo por ahora nos vemos la próxima chau chau